Hola, soy Mayón y hoy, 7 de junio de 2018, os traigo un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos donde os voy a hablar de la GDPR, que básicamente es la legislación de protección de datos que ha sacado la Unión Europea. Esta legislación apareció en el año 2016, pero era de obligado cumplimiento a partir del 25 de mayo del 18, esto es la semana pasada. La ley en qué consiste? Básicamente en una serie de medidas para proteger nuestros datos personales y nuestra privacidad. Con eso tenemos un problema, ¿verdad? La privacidad, os lo he dicho mil veces, o lo voy a decir mil una, la privacidad murió en los años 90 y no hicimos un pijo por ello, no fuimos ni al entierro. Y esto no es como Lázaro, levántate y anda, no, esto es como la virginidad, la pierdes, la perdiste. Entonces ahí tenemos una bonita circunstancia de que tenemos una ley que en realidad no sirve para un pimiento. Todas las empresas tienen nuestros datos, los van a mantener, hacen lo que les da la gana y a mí mientras básicamente con los datos me den algún beneficio, pues a mí que Google me diga dónde he dejado el coche, habida cuenta, aparcado, habida cuenta de que soy un descerebrado que siempre lo pierdo, pues me viene muy bien. Habida cuenta de que Google me informa de dónde estuve la semana pasada, el jueves, porque pasé por una tienda y dije, qué bonita, pues miro a ver por dónde pasé, en el Google Maps, en el histórico de trayectos y puedo saberlo, yo que sé, mil cosas, o sea, el tema de trabajar en la nube, todo ese tipo de cosas, pues bueno, a cambio de mis datos, porque los disfruten, la sanidad sabe mis males, hasta tal punto que podrían calcular el día de la semana, el mes y el año en el que moriré. Google y todas las empresas de telefonía saben perfectamente por dónde ando y dónde estoy y mis pecados son poco originales y bien conocidos. Entonces a mí todo el tema de la privacidad me parece un chiste, no hay más, ya la privacidad ha muerto, no le deis más vueltas. ¿Qué ocurre con esta ley? ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que ponen una multa de 20 millones de euros o 4% de los beneficios, no, de la facturación, un 4% de la facturación como multa si la incumples. A una gran empresa, cuando digo grande con G mayúscula, pues telefónica, Google, Facebook, todo este tipo de cosas les importa tres carajos, pagan 20 millones de euros y se acabó. Pero a una pyme o a una página web, como una de 4 o 5 mataos que hacemos Wintables.info, bueno, más de 5, pues 20 millones de euros nos pueden joder vivos, ¿no? Entonces básicamente lo que hemos tenido que hacer, por ejemplo, en Wintables y en muchas páginas, es ponernos a estudiar cómo, qué tenemos que hacer, a qué nos obliga la ley, buscar los plugins para WordPress, instalarlos, jorobarlo, que nos hemos tirado unas semanas sin comentarios, luego ha tenido que venir el bit, el oculto de Wintables.info, que es HAL 9000 y tenerlo que solucionar. Ángel, muchas gracias. Pero, bueno, pues ahí hemos estado, se supone que ahora cumplimos la ley. Pero claro, ¿qué ocurre? Que una empresa en un momento dado se puede quedar con esa problemática, ¿no? ¿Qué está pasando además como efecto vicioso? Que muchas empresas de Estados Unidos están diciendo, páginas web y todo, no me quiero gastar un duro en implementar toda esta mierda de los europeos, que orden por culo, si la IP viene de Europa no tienes acceso. Por ejemplo, el Ángeles Times y muchos periódicos en Estados Unidos ya no podemos entrar a hacerlos. Servicios que teníamos, ya no los tenemos. Y es la típica cosa, ¿no? ¿Sirve para algo? No. Oye, en Google, Google Fotos funciona de fábula el tema de identificación de caras, pero está prohibido en la Unión Europea. Tienes que coger con un VPN activar el teléfono esa facilidad y ya la tienes, quita la VPN y ya tienes tu identificación de caras en Google Fotos, aunque estés en la Unión Europea. Pero bueno, son cosas absurdas, son cosas del siglo como poco 20 y no de finales. Y ahí estamos, todos encantados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde vienen todas estas tonterías? Vienen primero de que la gente no se ha dado cuenta de que la privacidad murió hace 30 años. Y lo segundo, que tenemos 751, creo, o 750, no sé, parlamentarios en la Unión Europea, que tienen que sacar leyes. Oye, es que cobran 8.000 euros al mes solo de salario, sin comisiones, dietas y todo este rollo. Esos son 6 millones de euros al mes de salarios para todo el Parlamento Europeo que hay que amortizar, como haciendo leyes absurdas, como por ejemplo la de las vinajeras, que no sé si sabéis que están prohibidas las vinajeras en España, y todo ese tema. En fin, que básicamente tenemos un problema importante en Europa. Y el problema se llama burocracia, el problema se llama sobrelegislación. No pasa en otro tipo de países, por ejemplo en Estados Unidos, no hay ese nivel de sobrelegislación. No legislan cada jodido aspecto de tu vida, la longitud exacta que tiene que tener un poste de teléfonos, el grosor exacto que tiene que tener una farola. O sea, es que llega un punto en que ya legislan, pues ya lo digo, hasta las vinajeras, que no pueden ser recargables, ¿no? O los saleros que los quitarán porque estamos todos muy hipertensos. Entonces, bueno, pues al final, ¿qué tenemos? Pues muchas leyes que no sirven para nada, que no se aplican, por supuesto, y la espada de amocles, de que si te pillan te meten un multón que lo flipas. Por supuesto, ha habido quien ha hecho negocio, cantidad de consultoras que han ido por todas las empresas habidas y por haber, a sacar su tajadita de todo esto, como pasó ya y lo viví con el efecto 2000. No sé si os acordáis, salió aquello del efecto 2000 y todos, ala, hacer consultoría del efecto 2000. Una pasta impresionante, el mega chupi negocio. Pues con esto del GDPR ha habido el mega chupi negocio para varios y las estafas también ha estado al orden del día. Ir a empresas ofreciendo servicios que luego, en realidad, no hacías un pimiento. Entonces, bueno, pues ahí es donde está, ¿no? Entonces, bueno, básicamente los males de la Unión Europea, la burocracia y la sobre legislación. Ya sé que queda un poquito rollo propaganda liberal, pero es que es la realidad. Os lo he contado yo en algún otro capítulo. Tú vas por la calle con tu teléfono encendido, no necesitas ni wifi ni nada, y todas las empresas de telefonía van a poder básicamente posicionarte en donde estás en la calle, por donde has pasado, si te has parado en el escaparate o qué has hecho. Todo eso perfectamente recogido, se mete en un big data y cuando una empresa quiere abrir una tiendita y tiene tres localidades, A, B y C, le pregunta, contrata por supuesto esos servicios a Telefónica o a otros y básicamente pues te dicen, pues mira, de esos tres sitios el mejor es el B, porque pasan tantas personas a la hora, a tales horas, están las curvas, cuánto tiempo se pasan mirando el escaparate, han entrado o no, y diréis, ¿y cómo saben todo eso? Muy sencillo. Telefónica y el resto se han dedicado a vender microcélulas como si no hubieran mañana todas las tiendas regaladas, básicamente para, justificación, tener cobertura dentro de la tienda. Pero bueno, básicamente según entras en la tienda te registras en la microcélula, quieras tú o no, y básicamente pues lo que consigues es saber dónde estás. ¿Guardan eso los datos con nombre y apellido? No, lo guardan con el email y nada más. Pero al final ellos lo que venden es el big data, o sea, el saber que ha habido 100.000 personas no necesitan nombres y apellidos a las 12 de la mañana cruzando por la calle, pues qué sé yo, Gran Vía, a la altura del 23, que es donde estás planteándote poner tu tienda. Y entonces, bueno, pues ese es el gran negocio, por no hablar de las cámaras, ¿no? Que nos filman todo lo que quieren y más. Y teoría no pueden poner las cámaras filmando la calle, pero bueno, todos hemos visto los atentados de Barcelona y otros mil sitios donde se le identifica en minutos gracias a cámaras que están filmando en realidad en la calle, como las de los cajeros, que al fin y al cabo, como están enfocando hacia la calle, o pues las de tráfico, las de todo el mundo tiene derecho, parece ser, a poner una cámara y ya está. Luego llegan y, oye, mira, es que le tengo aquí. ¿Creéis que después de que ayudéis a detener a un terrorista os van a poner una multa porque la cámara apuntaba un poco para la acera? Pues no, lógicamente. Entonces, bueno, chicos, que os hagáis a la idea de que tenéis que cumplir una serie de leyes absurdas, que tenéis que justificar el pan de 750 diputados a nivel europeo y que, por favor, lo voy a decir, la 1001. La privacidad murió en los 90 y esto no es como Lázaro, levántate y anda, esto es como la virginidad. Punto. La pierdes, se acabó. La privacidad murió y ya no va a volver. Así que disfruten lo que orden a cambio de la privacidad, pues a ver dónde habéis aparcado el coche, sabéis por dónde habéis pasado, sabéis lo que vais a tardar en llegar al centro conduciendo o en transporte público, todas esas cosas gracias a que no tenéis privacidad. A cambio, pues tenéis acceso a la nube, podéis guardar ahí vuestros ficheritos que tampoco son, vamos a ver, la foto que te hiciste con tu prima en el ático del pueblo dándole a Izerita, pues no le interesa a nadie, de verdad, porque la tengas en la nube no va a pasar nada. Y poco más, ¿no? Pues aquí os dejo con esta bonita reflexión. Un saludo y hasta próximos capítulos. Adiós. Adiós.